Unos 13.000 efectivos policiales serán los encargados de velar por la seguridad de todos los nicaragüenses durante la temporada veraniega. Así lo informó el comisionado mayor Fernando Borges al presentar este miércoles el plan Verano de Amor 2019. El principal propósito es que las familias nicaragüenses y las personas que nos visitan de otros países desarrollen, disfruten, celebren todas sus actividades recreativas, religiosas, tradicionales en el mejor ambiente de orden, paz, tranquilidad y seguridad. La Policía Nacional también brindará protección a los nicaragüenses que participen en las diferentes actividades religiosas a los turistas extranjeros así como las fronteras de nuestro país. Estaremos protegiendo a través de los servicios de la vigilancia policial, el patrullaje y la regulación operativa del tránsito vehicular, las actividades religiosas, procesiones, vigilias y otras, todo lo que comprende el área de balnearios y playas, los destinos turísticos en general, barrios, en esto queremos señalar que en los últimos años hemos observado que la gente, además de que saca sus paseos en los barrios, también hay mucha gente que se queda compartiendo piscinas de las que compran y entonces hay que darle también atención a los mercados que son visitados con bastante intensidad en los días previos para prepararse en esta temporada y como consecuencia de esto, lo que son las paradas principales terminales de buses por la gente que va a sus lugares de origen en estos días y luego retorna. Otra de las medidas que contempla el Plan Verano de Amor 2019 es el fortalecimiento del Centro de Emergencias, la línea 118, así como una serie de prohibiciones para garantizar la integridad de las familias nicaragüenses. Vamos a tener prohibido portar armas de fuego desde el sábado 13 de abril hasta el domingo 21 de abril inclusive. La venta y consumo de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes. La circulación, el estacionamiento de vehículos de todo tipo en las costas. Esto tiene que ver mucho con la protección de la integridad física de las personas y vamos a estar siendo muy estrictos en esto salvo que sea un evento previamente coordinado y organizado. Rudy Contreras, Multinoticias.